El chicharrón de cerdo es uno de los platillos típicos en México y se utiliza en gran variedad de alimentos, tacos placeros, verdes o rojos, sin embargo, lo delicioso no quita la idea de que son malos para la salud pero quizá deberías comerlo sin preocuparte. Lee también, carne de cerdo mala para tu salud. El chicharrón de cerdo es un alimento rodeado de mitos y que lo presentan como nocivo, pero estos son los verdaderos beneficios para la salud. El chicharrón de cerdo es alto en colágeno, por lo que te ayuda a sentirte satisfecho más pronto, por tanto ayuda a bajar de peso, es alto en grasa instaurada, grasa saludable, ayuda a reducir el colesterol, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además, de acuerdo a un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Estados Unidos Eso es malo y que el chicharrón también contiene grandes cantidades de sodio. Entre él sin culpa, pero con moderación, foto, pixaba y esta nota incluye información de AJH, American Journal Law Hipertension, en esta nota.